La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, afirmó que la prueba de sexto de primaria tiene como objetivo comprobar la fiabilidad de la propia prueba. Como recordarán, se llevará a cabo un examen en las áreas de lengua castellana y matemáticas con el fin de saber el nivel de los alumnos de sexto de primaria, los que están a punto de pasar al instituto. Esta experiencia piloto se llevará a cabo únicamente en la provincia de Teruel. En primer lugar, es una experiencia piloto. Es una prueba piloto. Yo lo he explicado en sede parlamentaria que cuando se plantea una prueba piloto para un plan de calidad, se puede haber optado por hacer centros aislados dentro del territorio o buscar la unidad territorial. Hemos optado por la unidad territorial. Es una prueba que no va a tener efectos académicos. Lo único que queremos ver es si el modelo de prueba funciona y mide lo que debe de medir y, por otra parte, hacernos una idea de cómo está la situación de nuestros alumnos en sexto de primaria. Con un carácter orientador, si conocemos cuáles son los problemas, podremos adoptar las mejores soluciones. Y si ahora lo comparáramos con lo que ocurre en las empresas cuando hacen un plan de calidad, todo plan de calidad empieza con un análisis de los resultados. Eso es lo que proponemos, pero, evidentemente, primero tenemos que medir si la prueba que se ha generado es útil para obtener los resultados que necesitamos para decidir el plan de mejora.